En el municipio de Bayamo, las federadas se insertaron a las labores productivas en organopónicos y huertos intensivos, potenciando la actividad de producción de alimentos como una de las grandes prioridades a las que ha llamado la máxima dirección de la provincia y el país. Incorporarnos, en este caso, a la limpia de los canteros para la producción de hortalizas, vegetales, para nuestro pueblo es fundamental. En primer lugar, porque garantizamos la alimentación. En segundo lugar, porque es una forma de contribuir a que la provincia mantenga los resultados hasta ahora en la esfera productiva. Haciéndose acompañar por miembros de los comités de defensa de la revolución y militantes de la UJC y el partido, las mujeres saludaron con esta movilización el 59 aniversario de la organización que las representa, la cual fuera creada en 1960 por Fidel Castro, Vilma Espín y otras valerosas luchadoras por los plenos derechos de la mujer. 59 aniversario que nos aproxima, por supuesto, a comenzar una nueva etapa que ya la iniciamos, pero bueno, que el propio 23 de agosto daría ya el marco para el 60 aniversario de la constitución de nuestra organización. Según explicó la presidenta de la FMC en Granma, en el resto de los municipios de la provincia, esta jornada de trabajo voluntario no solo se centró en las labores agrícolas, las mujeres también apoyaron el programa de construcción de viviendas subsidiadas y la higienización de las ciudades. Catiusca León, en directo.